Primer bloque de este programa y yo creo que si había que elegir un día para convocarlo al Ministro de Trabajo era sin dudas un 17 de octubre y por eso le agradecemos que haya venido a los estudios de 360. Gracias Ministro por venir. Un gusto. ¿Conocía 360? Ah bueno, debuta acá en este programa. Un día además como bien se señaló, emblemático de la televisión argentina, se cumple hoy un aniversario importante y que en un momento además muy particular de la televisión, de la televisión pública, con un crecimiento notable de la televisión pública, con esta nueva tecnología que está irrumpiendo de una manera además muy democrática en nuestro país, facilitando el acceso a todo el mundo. Así que me parece todo un símbolo y además un día como el 17 de octubre. Sí, vinculado estrechamente a la historia del peronismo. Bueno, Perón ocupaba su cargo en el 17 de octubre. Sí, claro. De alguna manera es así o no. Sí, sin lugar a duda el cargo es ese, pero bueno. Bueno, se puede hacer. No, no es que estoy haciendo comparaciones forzadas, me refiero a que el peronismo está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la legislación laboral en Argentina. Es que hoy, más que eso, si bien el 17 de octubre, el 17 de octubre significa la irrupción de una clase trabajadora en la historia argentina y sin desconocer obviamente la historia previa de los grandes luchadores del sindicalismo, anarquistas, socialistas, pero está claro que el 17 de octubre significó un hito inolvidable y que es bueno recordarlo hoy, ¿no? Porque yo ayer a la noche estuve en Plaza de Mayo y decíamos esta cuestión de lo que ha significado ese hito allá por el octubre del 45 y cómo hoy hay una suerte de preeminencia de estos valores y de estos conceptos, cómo los jóvenes han retomado esta idea de la justicia social, esta suerte de puente que se ha producido entre aquella gesta histórica y hoy de cara a una elección nacional que esperamos reforzar fuertemente esta nueva construcción de mayorías. Yo cada vez que pienso en el 17 de octubre, pienso en el peronismo en sí, que tiene tanta presencia todavía en la política argentina, tan fuerte, ¿no? Es probable que el domingo próximo un 60 o un 70% de las personas voten candidatos que se definen como peronistas. El peronismo o el nombre de Perón, el nombre de Perón se usó para hacer las mejores cosas y las peores cosas. Yo a veces lo suelo asimilar a la palabra Dios, ¿no? Se hacen las mejores cosas en su nombre y se hacen las peores cosas en su nombre. El peronismo a veces le cuesta soltar esa dinámica. Me refiero a que en la década del 90 en nombre del peronismo se remató el patrimonio por nombrar una sola cosa. Sí, pero hay una cosa que el peronismo mantiene en forma permanente y cuando no lo expresa queda afuera. Porque si el peronismo algo significa, para no entrar en discusiones de las distintas variantes y momentos de la historia que ha ocupado responsabilidades como oficiales, como oposición, es que ha sido la expresión de la lucha por la igualdad. Y esto, bueno, hoy lo decía recién la Presidenta, recién en su mensaje con motivo del aniversario, recordando el discurso de Eva Perón tan hermoso y tan emocionante que dice ella ese día. Pero esta lucha por la igualdad y por la justicia social ha sido una constante del peronismo, con sus aciertos y con sus errores. Es cierto, cuando la abandonó y se alejó, el peronismo perdió su identidad. Y esta es la tarea que emprende, creo yo, Néstor Kirchner sin lugar a duda. Le devuelve al peronismo ser la expresión de los sectores más postergados, de los sectores más vulnerables, de aquellos que siempre creyeron que el trabajo era la mejor forma de inclusión social y por eso es uno de los ejes fundamentales de nuestro gobierno ha sido la recuperación progresiva de la cultura del trabajo. A propósito, yo mostraba hoy en este juego que hacemos con las fotos en la apertura del programa, la imagen del acto de Hugo Moyano hoy en la CGT. ¿Lo sintió como una advertencia usted esto que Moyano de pronto diga, al gobierno no le conviene divorciarse a los trabajadores y quiere prosperar? Es una reflexión general, digamos que no sé si es explícitamente dirigida a nuestro gobierno. Está claro lo que nuestro gobierno ha significado en estos ocho años casi medio, y lo digo desde un lugar muy particular, que es haber sido el ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner. Ha sido la recuperación del empleo, pero no solamente, sino la recuperación de las instituciones del trabajo, como la negociación colectiva, como el Consejo del Salario Mínimo, la inspección del trabajo, la fiscalización del trabajo no registrado. Digamos que los trabajadores esto lo han tenido muy claro, si uno busca la razón profunda de este apoyo y este reconocimiento a Cristina Fernández de Kirchner, expresado recientemente en las primarias, está muy claro que hace pie fundamentalmente en el proceso de inclusión social. En un país de 40 millones de habitantes, hay más de, o casi 12 millones de argentinos que hoy tienen derechos que no tenían el 23 de mayo del 2003. Estoy hablando de asignación universal por hijo, de trabajo registrado con derechos, estoy hablando de jubilaciones que pensaban que nunca se iban a jubilar. Digamos, me parece que esto es lo que los trabajadores, y por eso yo digo, han reconocido, y por eso digo, frente a estos comentarios de un lado, está muy claro que este gobierno tiene una alianza, tiene muy claro puesto su horizonte en el bienestar social, en la mejora, en la inclusión. ¿Usted no ve ruidos a corto plazo con la CGT, con la conducción, con Moyano? Pero, ¿qué querrá decir ruidos, digamos? Bueno, creo que se especula mucho con que la relación está cortada, que... A ver, pero son especulaciones. Está bien. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué? Porque cuando no habla, cuando no dice, es alguien que se subordina al gobierno, y cuando hace un comentario en expresión de la autonomía, reconozcamos también esto. El movimiento obrero también tiene... Nosotros siempre hemos sostenido que tiene una autonomía que hay que respetar, y a mí me parece que pueda... Muchas veces el secretario general de la CGT ha formulado reclamos. ¿Cómo nos va a formular? Si para eso no han elegido a los trabajadores. Estoy hablando, además de un secretario general de la CGT, que es sumamente representativo. Entonces, me parece que según como sea, se permanentemente se especule, yo correría la especulación y diría, la alianza entre el gobierno y los trabajadores está en el ADN de este gobierno. Yo hacía una referencia a la CTA. En algún momento parecía que se estaba cerca de alguna posibilidad, alguna variante de reconocimiento de la CTA al mismo nivel que la CGT. Usted está terminando un mandato como ministro, no sé cuál será su futuro, también se lo voy a preguntar, pero en cuanto a esto, ¿quedó en el tintero? ¿Está descartado? ¿En qué situación está la CTA? Bueno, por lo pronto, dicho de alguna manera, en lo que es el expediente del pedido de la personería de Mial, jamás ha pasado de archivo, es un expediente que está todavía abierto. De todas maneras, debemos decir que la legislación argentina genera algunos inconvenientes para el otorgamiento de la personería de la CTA. Es un tema siempre muy delicado, que tiene implicancias políticas, sin lugar a duda. Yo creo, yo me quedo muy satisfecho cuando hoy veo a la CGT y a la CTA, Hugo Moyano y a Hugo Yasky, compartiendo posiciones, firmando documentos en defensa del trabajo digno, del trabajo decente, como dice la OIT. Cuando comparten inclusive reclamos y protestas respecto a situaciones que consideran injustas, me parece que este proceso de donde cada uno conserva su individualidad, pero además se reconoce mutuamente, porque acá tenemos que decir algo, digo, se especula demasiado con el tema de la personería y finalmente este gobierno lo que sí ha hecho claramente con la CTA es reconocerla como una central de trabajadores. Ha sido este gobierno el que le ha dado varios asientos en el Consejo del Salario Mínimo, quien la integra en la delegación a la OIT. Digamos, está muy claro que cuando la Presidenta convoca a una reunión o algún evento en la Casa de Gobierno, están sentados el Secretario General de la CGT y el Secretario General de la CTA. A propósito de sectores y reconocimientos, hace poco hubo un incidente, yo fui muy crítico sobre esto, bastante lamentable con la justicia deteniendo a Sobrero, fui crítico en el sentido de la detención y la liberación, evidentemente no había elementos como para detener si se lo libró a los poquitos días a Sobrero, sin que se tenga que meter en la cuestión judicial tomada. ¿Qué pasa con estos sectores que representan a gremios clasistas, que de pronto tienen una dinámica incluso gremial muy diferente al sindicalismo tradicional? ¿Hay posibilidad de que puedan funcionar y que puedan encuadrarse normalmente, como lo hace la CTA, como lo hace otros gremios? Perdón, es que lo que no tiene, con todo respeto, no se me ocurre otra cosa, lo que no tiene sentido sería la pregunta. Digo, ¿tienen todo el lugar del mundo? La pregunta tiene sentido cuando los agarran a palazos y los meten presos. No, perdónenme, perdónenme, el movimiento obrero en todas sus expresiones, para mí no hay de un color y de otro, en todas sus expresiones son recibidas en el Ministerio de Trabajo, son protagonistas de los conflictos, pero ¿cómo? ¿Y qué otra cosa quieren? Pero es muy difícil, es muy difícil. No, no es muy difícil, perdónenme, perdónenme. Los trabajadores del SUBTE, los trabajadores de CRAF, los trabajadores sigan eliminando cualquier conflicto, díganme si no han sido sujetos de conflicto, han tenido el respeto obvio a su derecho de protesta, han sido recibidos obviamente, como debe ser, no hay ninguna concesión graciosa. No, por supuesto, son trabajadores, obvio. La verdad es que jamás he recibido, y hubiera sido muy injusto que hubiéramos recibido algún cuestionamiento, porque algún sector no se lo ha recibido. Elija el conflicto que elija y la gravedad que haya tenido el Ministerio de Trabajo, siempre ha estado abierto a todos los trabajadores y a cualquiera de sus organizaciones. Estamos hablando del futuro, de la posibilidad de... Yo decía que le iba a preguntar sobre su futuro, pero antes de eso, casi como balance, aproveche que está llegando al final de su mandato, ¿qué le quedó en el tintero? Si tuviera que decir, a ver, me hubiera gustado avanzar con esto. Los logros están claros, lo acaba de enumerar. No, 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 necesitaría un poquito más de programa. No, pero de temas pendientes, hay temas pendientes. Yo, de la ley de riesgo de trabajo, que yo esperaba conseguir algún consenso entre empresarios y trabajadores para que pudiera tener una nueva ley, creo que es un tema que me queda pendiente. No sé si pendiente, sí sé que la agenda que viene tiene que ver con una profundización en el combate al trabajo en negro, que retrocedió por primera vez después de 30 años que lo único que hizo. Y que sigue siendo importante. Pero que sigue siendo importante. Creo que nuevos derechos seguramente es un tema que se debe pensar, creo que debe formar parte de la nueva agenda, me refiero a cosas que tienen que ver, por ejemplo, con esta irrupción ya ahora sí decididamente de la mujer en el ámbito del trabajo. Hay una legislación que da cuenta de un mundo que ya no es. En la Argentina y en otras partes del mundo, la fuerza laboral es mayoritariamente femenina. Y me parece que este no es un tema menor. Son temas de la envergadura, a ver, de esto que habla la Presidenta del tema de la igualdad. Creo que tenemos que pensar en licencias parentales, para hombres, en fin, para acompañar. Creo que ese es un tema bastante importante que se hable por delante. ¿Temas que quedan para usted o no, no sabe? No, yo, a ver, yo voy a ser, por supuesto, yo soy un militante por encima de todo de este proyecto político que está transformando a la Argentina. Por lo tanto, en ese terreno voy a hacer lo que resuelva la Presidenta, sin lugar a dudas. Pero la Presidenta dice, para comer el guiso de liebre, primero hay que cazar la liebre. Hay que cazar la liebre, exactamente. Y nosotros ahora estamos tratando de cazar la liebre el 23 de octubre. Esperemos ese momento. Le voy a hacer la última. Entre la foto, mostré la foto de Guillermo Moreno, Secretario de Estado. ¿Le merece alguna opinión en el incidente? No, yo, en general, prefiero hablar de mis temas y no hablar de otros funcionarios, compañeros de este gobierno. Le agradezco mucho que haya venido, Ministro. A ustedes. Ha sido muy amable.